Hola, soy José María de Picking Point de Tarragona y hoy os vamos a presentar Rotor. No sé si lo conocéis, pero Rotor es una marca que se dedica a hacer bielas y platos. Sobre todo, su gran innovación técnica son estos platos ovalados, que denominan currín, que lo que hacen, si lo comparamos con un plato convencional, vemos que este es ovalado y este es completamente circular, lo que nos permiten estos platos es eliminar el punto muerto del pedaleo. Recordad que estos platos son compatibles con cualquier tipo de biela, no hace falta montarlos con las bielas Rotor, podemos montarlos en cualquier otra biela, pero también es verdad que Rotor hace sus propias bielas que son muy ligeritas, muy rígidas y que también son compatibles con cualquier tipo de eje de pedaleo. Bien, como podemos comprobar, cuando tenemos la pierna en esta posición, incluso un poquito más retrasada, tenemos que seguir un poco la inercia del pedaleo porque en este punto no podemos hacer fuerza. En cambio, en este punto de aquí es donde podemos aplicar la mayor potencia en el pedaleo. Entonces, estos platos con esta forma ovalada, lo que nos permiten es optimizar este pedaleo, convertirlo en un pedaleo circular, de esta forma nos permiten mover más desarrollo, moverlo con más cadencia y, de esta manera, aumentar un poquito también nuestro rendimiento. Recordar que estas bielas son compatibles con cualquier tipo de eje de pedalier. En este caso, están montadas unas bielas Shimano con pedalier Hollowtech 2, con eje de 24, pero también se pueden montar en pedalieres BB30 u otro modelo de bielas que son las 3D Plus. Bueno, pues esto es todo. Esperamos que os sirva de ayuda para elegir este tipo de platos y, de esta forma, aumentar vuestro rendimiento. Muchas gracias.